vamos a reaccionar a presidentes loquitos se hizo esperar una banda igual salió ayer igual salió ayer tampoco tanto pero bueno estamos reaccionados un montón vengan a tweets que estoy todo el tiempo en directo pronto me diré a kick y en algún momento me diré a kick así que si me quieres ir en kick para enterarte cuando me reaccione a los álbumes que se vienen a todo lo que reaccionemos todos los streams que se van a hacer en algún momento me diré a kick así que si me querés ir tenés el link en la descripción si no salgo como chunca es una paja pero bueno estoy teniendo problemas con con twitch igual mal ahí bien gracias a decirles a toda la gente que esperó esta reacción perdón por demorarme tanto pero bueno loco es paciencia solamente eso vamos a escuchar presidente gabito ballestero natanel cano luís r con ríquez y si no me quedo con esto en vega un millón de visitas en 23 horas locura amigo lo cura fight vamos a escuchar con esto vamos a escuchar el chile tengo mucha fe a mí hace mucho no veo un vídeo hace mucho no lo es no lo escucho no escucho un tema nuevo natanel cano hace mucho no lo veo en vídeo natanel cano quiero decir también que este vídeo lo grabó mi compa jera que seguramente está viendo esta reacción hermano te respeto pero pronto conocerte vamos a ver qué onda con esto luxonfilms en la casucha bro en la casucha bro un salgo para los pibes luxonfilms yo digo jera no más porque es con el que tengo más confianza pero equipazo pronto los voy a conocer a los pibes y a las pibas ojalá hay que prestar atención porque esta gente está loca esta gente deja easter eggs de estas cositas y esto muy artístico qué onda los luxe que están en su prime esta gente más volumen más volumen que es la última volumen que es la última me donaron en youtube no guacho que me donó en youtube para gracias juan gracias juan por esos 10 pesos mexicanos crack perdón loco gente youtube gente tiktok no leo el chat de twitch el chate gracias may por avisar de mercancía directa que le mando al cliente hasta un bocate loco que llega hasta medio oriente el rey el malito rey que ahora que tiene este muchacho que ahora que tienen a tener el cano el que día que no es porque es un hater te caiga bien te caiga mal tiene una obra este chabón amigo era la literal tiene una obra y la actitud amigo nooo acá está acá está acá está El pinche Jacob, el del padrino Cinco millones El brinco, agua de calzón Una buena fiesta, pero de caché Juntos y de las cuatro leches La cajito de su vez contra de mil rep Que buena chain, loco Que fachero los pibes, boludo Que bien que se escucha Se escucha muy viola Las armas exportadas Me las mandan en paquetes Llegan de Rusia a Jalisco La línea directa al frente La gorrita pa' delante Versailles dolentes Mirando para todo El traca se descontroló Agregado al CT Club, perro En el CT Club solamente hay delicateses ¿Delicatesens? Que se yo, que significa esa palabra Pero bueno, voy a escuchar este tema Agregado al CT Club, perruco Traca ese jazzo Che, Gabito está La gente de YouTube quiero saber Si quieren que escuche el EP de Netton Vega, loco Déjenlo en los comentarios Yo quiero que escuche el EP de Netton Vega Yo los leo, lo sé Aviso por el CT Club Que si no está en el grupo del CT Club Un ítem lo tenés acá abajo Y lo reaccionamos Olvidate Patrullando al charco Ya la escuché, Draco Buscala, amigo Busquen las reacciones, loco Y una huella preta pero de caché Y un 12 Pero detrás le eche Al orden del 3 Y también del M Netton Vega Va a entrar en Suprame el año que viene para mí Ahora está calentando, boludo Se pegó hace muy poquito Che, que rápido que se me pasó el tema La pu... Bueno gente Esa fue la reacción al presidente Gabito Ballesteros Natanael Cano Luis R con Reques Y Netton Vega Amigos, hizo esperar Pero se disfrutó Muy abuso, amigo Este tema para mí Va a catalogar por el Junte Por el videoclip Por lo que es el tema A uno de los mejores temas del mes De hecho ya son portada De correos tumbados Como mínimo, obviamente Pero bueno Dejen su like Comenten Suscríbanse Me gustaría que se metan En el grupo del 7 Club Ya saben que estoy planeando ir a México No es algo fácil Hay que juntar plata Hay que hacer muchas cosas En estos meses que vienen Voy a poner las pilas con eso Estoy acumulando un par de cositas En el 7 Club voy a avisar Todo lo que necesite de ustedes Porque bueno Yo no conozco México No sé qué parte ir y eso Lo vengo avisando hace un montón Pero bueno Es algo que tengo que organizar Con mucho tiempo Y no solamente organización Si quieren seguirme en Kik Pronto posiblemente me vaya para allá Porque en Twitch estoy teniendo problemas Lo estoy avisando desde ya Cuando me vaya Lo voy a avisar por todos lados Así que se van a enterar Pero si quieren dejar el follow Tienen mi canal de Kik Acá abajo en la descripción Dejen su like si les gustó Comenten que me encanta leerlos Y los espero en Twitch Que por lo menos por ahora Estoy haciendo directo acá Loco Yo no estoy loco Yo Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir